Querido señor presidente, le doy las gracias por toda la ayuda que me va a brindar. Tatiana Guevara, la joven salvadoreña de 23 años, ha vuelto a expresar su gratitud al presidente Nayib Bukele, esta vez con más calma, luego de haber recibido la noticia de que su tratamiento será completamente cubierto. Querido señor presidente, le doy las gracias por toda la ayuda que me va a brindar. Definitivamente esto no hubiera sido posible sin usted. Gracias por ayudarme a lograrlo, por darme ese empujoncito que yo necesitaba. Gracias por su atención, por escucharme y sobre todo pues por hacer realidad mi sueño de vivir, porque lo necesitaba. Así que gracias y espero, estoy segura, le doy mi palabra en que Dios se lo va a devolver y se lo va a multiplicar. Y le prometo que usted está salvando la vida ahora de una ciudadana que va a servir en la sociedad, que va a aportar y que, no sé, va a traer alegría al mundo, porque hoy la gente va a conocer mi testimonio. Así que gracias. En un video reciente, Tatiana aparece visiblemente más tranquila, aunque su mirada sigue reflejando la fortaleza que la ha caracterizado durante su batalla contra el cáncer. Sus palabras, aunque más pausadas, siguen cargadas de gratitud y fe. Qué increíble es Dios, qué increíble es que pusiera esta enfermedad en mí para que las, para que masas se movieran, para que las personas se dieran cuenta de la fe que realmente existe y que mueve montañas. Mueve montañas, mueve personas, mueve gobiernos, mueve a quien sea, con tal, o sea, de demostrarnos que Él es poderoso. Y nada, yo quiero seguir siendo esa persona que les muestre que Dios sí existe. Mi familia lo decía, o sea, no puedes decir que no se va a lograr mientras no ha terminado el tiempo. Y de verdad, el tiempo de Dios es perfecto. O sea, Él lo hizo cuando Él quiso. Y es perfecto, es perfecto. No hay nada más que decir. Tatiana también habló de lo que esta ayuda significa para ella y su familia. A través de sus redes, ha manifestado lo agradecida que está por el apoyo que ha recibido, no solo del mandatario, sino de todas las personas que han seguido su caso y le han enviado mensajes de cariño y aliento. Pero hoy de verdad les agradezco a todas las personas que ayudaron, a las personas naturales, a los amigos, iglesias, emprendimientos, empresarios, empresas, eventos, todo, todo, o sea, a todos por cada esfuerzo. Este segundo mensaje ha tocado nuevamente los corazones de quienes siguen su historia. En medio de la incertidumbre, Tatiana ha encontrado una paz renovada, confiando en que con esta nueva oportunidad podrá superar la enfermedad. ¿Tú qué opinas? Comenta y síguenos en Mágico TV.